hola qué tal bienvenido a este vídeo de cálculo integral continúo aún con el tema 4 corresponde a las series numéricas antes de continuar te invito a que le des me gusta al vídeo que lo compartas y que si no lo has hecho aún bueno pues que te suscribas a mi canal vas a encontrar muchos vídeos referentes a algunas materias de interés bueno pues vamos a continuar precisamente con esto que es las series vamos a visualizar este tipo de otro tipo de este de compro de comparación y vamos a hacer la comparación por cociente si esto no es para poder corroborar este cuáles son precisamente las series que convergen o que divergen y bueno pues haciendo la comparación por cociente es otro de los métodos nos dice la expresión que sean las series de términos positivos sumatoria de los términos b sub índice n y sumatoria de los términos a sub índice n donde conocemos el carácter de la sumatoria de b sub índice n calculamos el límite cuando n se aproxima a infinito de a sub índice n sobre b sub índice n y esto nos va a dar un valor si ahora dependiendo de este valor aquí está denotado por alfa si alfa es diferente de 0 y finito las series tienen el mismo carácter si en este caso la sumatoria de b sub índice n y la sumatoria de a sub índice n si alfa es igual a 0 y la sumatoria de b sub índice n es convergente entonces la sumatoria de a sub índice n también es convergente ahora si alfa es igual a más infinito y la sumatoria de b sub índice n es divergente entonces la sumatoria de a sub índice n también es divergente es sencillo vamos a aplicarlo utilizando unos ejercicios para que vayamos comprendiendo un poquito más este asunto entonces nos dice estudiar el carácter de las siguientes series y tenemos la primera que nos dice que es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito del cociente 1 sobre 2 más 4 a la n entonces vamos a trabajar con esta serie que nos está dando y primero tenemos que la sumatoria de a sub índice n tenemos que denotarlo con el límite cuando n se aproxima a infinito de a sub índice n entre b sub índice n esto bueno pues es igual a el límite cuando n se aproxima a infinito de 1 sobre 2 más 4 elevado a la n y tenemos que hacerlo entre b sub índice n y bueno b sub índice n lo tendríamos que obtener es decir si yo sé que la sumatoria de 1 sobre 4 elevado a la n es en este caso b sub índice n y bueno de acuerdo a lo que nos dieron los criterios dice que r es igual a un cuarto y cuando nos dice que r es menor que 1 entonces dice que es convergente de acuerdo a los criterios que acabamos de ver y esto es precisamente el que tenemos aquí entonces ya que obtuvimos que b sub índice n es 1 sobre 4n entonces vamos 4 a la n perdón vamos a colocar aquí 1 sobre 4 a la n que es b sub índice n y entonces bueno pues factorizando bueno utilizando las propiedades de la división aquí el límite cuando n se aproxima a infinito 1 por 4 a la n nos queda 4 a la n entre 2 más 4 a la n sobre 1 nos queda perdón por 1 nos queda 2 más 4 a la n entonces si nosotros sustituimos directamente el infinito aquí en la n pues 4 elevado a la infinito nos queda infinito y 2 más 4 elevado a la infinito nos queda infinito esta bueno sabemos que es una indeterminación pero también sabemos que cuando tenemos el numerador y el denominador con el mismo grado las funciones son del mismo grado utilizamos solamente aquellos que tienen ese grado que en este caso es esto de aquí voy a montarlo con otro color para que no se confunda entonces vamos a ocupar únicamente esto de tal forma que se dice que el límite cuando n se aproxima a infinito de 4 a la n sobre 4 a la n esto es igual a 1 y bueno recordando en este caso que 1 pues es diferente de 0 1 es diferente de más infinito o de menos infinito por lo tanto podemos concluir que a sub índice n y b sub índice n tienen el mismo carácter ok y por lo tanto si esta b sub índice n era convergente por lo tanto a sub índice n también es convergente que en este caso esta serie concluimos que también es convergente eso es para ese primer ejercicio ahora el siguiente que está aquí abajo nos dice que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 2 sobre 3 más raíz cuadrada de n bueno lo primero pues tendría yo que sacar la raíz 1 sobre raíz cuadrada de n que sería precisamente lo que tenemos aquí sumatoria de 1 sobre raíz cuadrada de n lo que es igual a sumatoria de 1 entre n elevado a la 1 medio y por lo tanto bueno pues sabemos que la sumatoria de b sub índice n es divergente si porque es divergente bueno pues porque un medio lo que tenemos aquí que es el exponente es menor o igual a 1 si y bueno pues de acuerdo a las series armónicas decía que cuando alfa es menor o igual a 1 nos decía que era divergente de acuerdo ahora en base a esto tengo que hacer precisamente el límite cuando n se aproxima a infinito de a sub índice n entre b sub índice n y esto nos va a dar un valor alfa de tal forma que si yo hago el límite cuando n se aproxima a infinito y tomo en este caso a sub índice n que es esta 2 sobre 3 más raíz de n y esto entre b sub índice n que en este caso es 1 sobre raíz de n bueno pues nos va a quedar igual al límite cuando n se aproxima a infinito de 2 por raíz de n son 2 raíz de n entre 3 más raíz de n por 1 nos queda 3 más raíz de n y bueno pues si aplicamos el infinito en este caso a las n 2 por raíz cuadrada de infinito es infinito y 3 más raíz cuadrada de infinito sigue siendo infinito es una indeterminación pero nuevamente tenemos exponente a la 1 medio en ambos casos entonces que tomamos únicamente los términos que tienen ese grado máximo que es n a la 1 medio entonces estos términos son los únicos que vamos a emplear si de tal forma que nos quedaría el límite cuando n se aproxima a infinito de 2 raíz de n sobre n perdón sobre raíz de n y bueno pues esta raíz de n con esta raíz de n se va y nos queda igual a 2 ¿si? y si por ahí recuerdan decía que si alfa es diferente de 0 y finito el 2 es diferente de 0 y también es finito a sub índice n y b sub índice n tienen el mismo carácter como alfa es igual a 2 como ya lo vimos aquí entonces b sub índice n también es divergente bueno sabíamos que este b sub índice n es divergente y por lo tanto a sub índice n que corresponde a esta también es divergente ¿si? y bueno con eso concluimos precisamente estos dos ejercicios ¿ok? espero haya quedado claro y bueno pues continuamos en un próximo vídeo hasta pronto